Este día un grupo de mujeres, trabajadoras de nómina 8 del gobierno de la Ciudad de México, salieron a las calles para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, además para exigir solución a sus demandas laborales. Estuvieron bloqueando por espacio de 20 minutos el eje central a Zarocárdenas, también Avenida Juárez. Después de realizar un meeting, avanzaron hacia el Zócalo Capitalino, dejando libre la circulación de ambas arterias. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.